La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Y dejarnos entrar, a donde hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres, palmas, celos, el libertad Y por solas hasta un tomar Desde siempre y solo, celos uno atrapado Desde el 87 De ese mentivo, o quedarte en el sillón Pues ahora es más Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Nos ha sorprendido, te pudimos perder De nuevo debiste haberte ido Y a este sitio te enseñe adiós Como si hubiera más Creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Desperto, ya eres por las puertas Venir a no sentar, a donde hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres, palmas, celos, el libertad Y por solas hasta un tomar Desde siempre y solo, celos uno atrapado Desde el 87 De ese mentivo, o quedarte en el sillón Pues ahora es más Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz